Hola mis amores, espero que estén bien Hoy tenemos un diferente setup I know, el lining no es el mejor tampoco Pero quería hacer este video un poquito más estilo vlog Amir Malik y yo hoy vamos a estar yendo a San Juan Moda Vamos a ir a dos de los Runways Vamos a estar asistiendo al de Osvaldo Morales, Zulibet Díaz y Emanuel Acosta Y después vamos a ir a pasar al de Hermann Nadal y Ed Aponte Así que ese es el plan de hoy Quería llevármelos con nosotras Ahora mismo voy a pasar a maquiarme No pienso hacerme algo bien extreme en cuestión del maquillaje Porque siento que ya el outfit como tal Como que es bien bold Y como que no queremos exagerar Ser un poquito less dramatic than usual Voy a estar utilizando para hoy la paleta de DCX Katie No se preocupen, como quiera voy a hacer un video Completamente dedicado en esta paleta Voy a estar haciendo el Three Looks Using One Palette con ella Y ya está en proceso de volar Buen día No, ya casi termino No, ya casi termino No, ya casi termino Ah, ¿tú estás grabando? Sí Yo no te ve, estoy... Ahora, ahora, ahora Llegué Oh my God Hola ya, el makeup está casi done Me faltan, me faltan los labios Pero voy a comerme algo So, no me lo voy a intentar ahora By the way Todos los productos que utilicé en mi rostro Van a estar en la descripción abajo Ya que no se los mostré Si quieren saber todos los productos que utilicé Vayan en la descripción abajo Ya cambié a la cámara de vlogs Este es mi outfit Decidí irme en tenis Y en basic, yo Y así quedó el maquillaje Oh my God ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ya estamos aquí en las calles de San Juan Caminando al evento de Osvaldo, Emanuel y Zulibet Que son los primeros que vamos a ver hoy ¿Cómo estamos? A ver, Malice puso hoy unas botitas mías Y lo estoy sufriendo Ella no es de usar tacos, mi gente Yo tampoco Por eso me mide en tenis Porque, cuidado Sabía que acá en San Juan es bien difícil conseguir parking Incluso nuestro struggle fue Fue real Estuvimos cuánto media hora buscando parking Y nos perdimos y todo Gracias Pero nada, estamos como quiera emocionadas Así que ya vimos la vuelta ¡Suscríbete! 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 las colecciones estuvieron súper chulas no nos quedamos hasta la al otro evento porque pues empezó tarde y pues somos de salinas y no vamos a bajar tan tarde pero qué les podemos decir nuestra favorita fue la de emanuel súper bella demasiado de bella o sea todo desde el inicio hasta el final todas las piezas no le podemos contar una historia nosotras estamos en los tickets pues obviamente de general y se habían acabado las sillas y nos sentaron en vía ip pero nada pasamos súper chévere gracias por